Déjenme atreverme a decir que esta cruz es real, o sea esta viene de un panteón, las de aquí también enfrente, yo siento que hasta todas, o sea hay que entender que desgraciadamente todo esto empieza a generar una carga, pues porque muchas veces piensan es una cruz o es eso, pero al final de cuentas esa carga es donde alguna familia se postró ante ella, donde le lloró, donde le habló, donde le rogó, donde le... Entonces todas esas rezas, peticiones, este... ¿Cómo se dice? Cuando promesas, todo eso genera una vibración que en su momento puede que se plasme, entonces energéticamente está... ¿Qué oíste? ¿Só usted? Sí, fue el señor que piso, que caminó y que piso. Entonces energéticamente esto es real, tiene su propia vibración. ¿Qué siente? Como si hubieran caminado... ¿Verdad que es como si estuvieran pisando o sea? Como cuando van partiendo los ramos, caminando. Ándale. Exacto, al pisar con los manos de la rama se prendan. Sí, es el señor que lo estoy escuchando. Así se escuchó. Perdón por interrumpir. Esto, imagínense, hay incluso lugares donde para las vibraciones o para las peticiones ante las brujerías, llegas a una tumba y quitas alguna cruz y haces una petición y le dices al muerto, te estás llevando todos los datos, te estás llevando fecha de nacimiento, te estás llevando nombre completo, todos los datos necesarios. Y que resulta que te los llevas y puedes hacer ciertas peticiones, pero eso es, por eso insisto, la vibración que tienen estas cruces, que de verdad es en serio lo que se siente aquí, es fuerte. Porque esto no es un juego, pero desgraciadamente la gente como esto, que lo llevaron a hacer algo por un recorrido nocturno, de día de muertos, sin saber que al final de cuentas estaban abriendo un portal que en su momento puede llegar a tener una consecuencia. Sí, así es. Ah, va a estar interesante checarlo. Ya lo checarémos. Porque cuando estabas moviendo el brazo, se vio una sombra, por eso traté de enfocarte un poquito más para acá, porque se veía la sombra a tu brazo y se veía paralelo, arribita o abajo. Gracias. Gracias.